Volver nunca es fácil la verdad, estaba bastante dudoso de volver a hacer directos, es algo que me gusta un montón, pero ustedes saben que no la estaba pasando tan bien de manera personal y cuando uno no está bien es muy difícil entretener a alguien más, es como que no te sientes cómoda hacer un contenido porque crees que a la gente no le va a agradar, pero ahora Camilo ha tenido tiempo para pensar, tiempo para reflexionar, tiempo para sanar, tiempo para aprender, empezó a tener cierta chispa de emoción por volver y continuar un modo carrera que quedó. En concluso, pero que merecía tener continuidad como es el modo carrera con el Boca Juniors de Cali, segunda división, si por alguna razón es la primera vez que ven un directo o la primera vez que ven un video y dicen ¿Cómo así que Boca Juniors de Cali Camilo esto que es el FIFA 14? No, este es el FIFA 23 y si hay categoría de segunda división y hay Copa Colombia y hay Superliga y hay Libertadores y hay Sudamericana y es un modo carrera hermoso y queremos sí o sí ascender a primera división. Voy a darles un pequeño contexto rápido de qué pasó hace dos semanas, hace dos semanas dejamos de hacer directos, nos tomamos un tiempo y quiero contarles qué pasó. Bueno, lo primero, ¿qué pasó Camilo? Contexto, bueno, desafortunadamente perdimos, desafortunadamente ahí lo pueden ver abajo mío, caímos derrotados 7 a 1 de visitante en Bogotá. Pensamos que con esta nómina, porque tenemos una nómina bastante capacitados, estamos hablando de una nómina brutal, ahorita se los voy a mostrar, pensamos que iba a ser mucho más fácil, pero no fue así. Somos cuartos con 29 puntos, tampoco hemos bajado de posición, lo cual está bien, pero pues recordemos que en este ascenso no es como la vida real, sino que en este ascenso es como la primera, así entre el primero y el segundo va a promoción. Así que sí o sí, toca quedar primero o segundo, y si nos damos cuenta, pues ya el primero nos saca 10 puntos, así que esa derrota muchos dirán, ah bueno, pero estás cuarto Camilo, estoy a 10 puntos, así que hay que mejorar sí o sí, hay que levantar la cabeza. Les voy a mostrar rápidamente la nómina, porque ni yo me acuerdo de mi nómina. Al gran pájaro, delantero, tenemos a Alves, un brasileño, por izquierda, Coulibaly francés, en la mitad, Veiga español, Pizarro, Uruguayo, Benítez, que viene de Águilas Doradas, Kundumí, quien también es del equipo, Ramírez Piciotti, sacó tarjetas rojas, que fue un partido terrible. Roa, que viene creo que del Deportivo Cali, de Patriotas, Guiu, que viene de la MLS, que es ahorita considerada la novena mejor liga del mundo, así que poco se habla. Y en el arco tenemos a Graterol, en la banca tenemos otros grandes jugadores como Lobo, Centurión, que viene del fútbol argentino, Mahog, que es canterano del equipo. Así que de verdad tenemos un equipo muy completo, pero no sé, simplemente no se nos dieron las cosas, yo tampoco me encontraba muy bien y jugué con la suerte y no me favoreció. Perfecto, avanzamos y llegamos al partido contra Patriotas. Bueno, acá toca hacer el primer cambio y es que Piciotti valió verga, así que toca sacarlo. Y tenemos a Cabarcas, Cabarcas no es malo, Cabarcas, malo, malo, así que yo diría que malo es Cabarca, no es. Están todos perfectos, así que confío en ustedes muchachos, pues. Opa, nos bajaron al sexto lugar, ah bueno, pero es que no hemos jugado. ¿De qué va Patriotas? Puesto 11. Vamos a arrancar simulándolo un poquito, quiero ver qué tal se comporta el equipo. Y voy a arrancar simulándolo un trichito. ¡Arranca! ¡Vuelve Camilo y Midi! Al modo carrera y el primer partido es contra el gran Patriotas. Estamos de amarillo hoy, quiero ver qué tal lo hace solo el equipo sin mis manos. Tranquilos muchachos, tranquilos, concentradas. Eso, eso, al hueco, al hueco, al hueco, al hueco, al hueco. Jueguen al hueco, jueguen al hueco. Eso, por fin alguien entendió y llegó el primero. Lo que decía Camilo, llegó el primero. Y llegó el primero. Se los dije, jueguen al hueco. Bien, ve y gamete el primero señores. Si este primer tiempo se va por más de tres goles. Tita sea. Bueno, nada. Iba a decir que si es... Nah, ya no va a decir nada, me va a callar, más bien. Maldito Boca, cómo me deprime siempre que puede, hueón. Es increíble cómo me deprime Boca. Iba a decir, no, si este partido se va por goleada, lo simulamos completo y tome. Gol de Patriotas. Pero bueno, nada, vamos, vamos, equipo, que esto se levanta. Porque hay... ¡Vamos! ¡Venga! Pero con la bondad de afuera juega el tipo. Nadie le dijo que se tenía que poner pantaloneta. Increíble. En estos días Camilo soñó con que Boca asciende. Y en uno o dos años llegase a pelear el título. Y así va a ser. Yo tengo fe de que este... ¡Ay, qué paseta! ¡Ay, cómo la perdimos ahí! ¡Cómo la perdimos en la mitad! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Uy, qué oso! ¿Vieron esa jugada? ¿Vieron esa jugada? ¡Qué oso! ¡Uy, qué oso, marica! ¡No lo puedo creer! ¡Bien! 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 ¡Triplete de vega! ¡Triplete de vega! Y se acaba el primer tiempo. Me da un poquito de miedo decirles que quiero simular todo el partido. No se arriesga... No, es que no me quiero arriesgar. Vamos, vamos despacito. Vamos despacito porque me da miedo que lo simule completo y... Y pase algo. Así que me voy a callar la jeta. Simplemente voy a decir... ¡Vamos! ¡Vamos, Boquit! Al Boca de verdad hoy le metieron tres. ¡Bien, bien! ¡Quieto que toque! ¡Quieto que toque! ¡Penalti! ¡Gol! ¡Opa! ¡Cuatro de vega! ¡Ah, bueno! Lo que juega el desgraciado de vega. Cuatro goles tiene vega ya en el partido. Primer jugador en la categoría B que marca cuatro goles en un partido, si no estoy mal. Nunca jamás había pasado. Boca haciendo historia. Eso, jueguen por la banda. Así, así, sí. Bien, tiro de esquina, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tiro de esquina, bien, vamos. Acá llega el quinto. Puta. Vamos, vamos. Posición del 64%. Siete tiros, cinco oportunidades. Hemos metido de cinco, cuatro. Estamos muy bien. ¿Cómo la juegan por esa banda? Bien, bien, que sacadita. Tócala, pégale. Marica, no le puedes pegar tan mal. Dale, dale, dale. Boca, dale, boca. Dale, cuidado, cuidado. Recupera, recuperen. Recuperen, muchachos. Bien, 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 bien. Ídolos, vamos. Veiga. Excelente toque. La tiene pájaro. Pájaro por izquierda. La tiene... Alves. Alves la pierde, maldita. Sea, minuto 86. Ya se va a acabar el partido. Vamos, equipo. Dale, boca. No falles a tu hinchala. Que te siguen las buenas y las malas. Y dale, boca. Uy, uy, uy. Se va a acabar, se va a acabar. Se va a acabar, se va a acabar el partido en cualquier momento. Se va a acabar el partido. Y fuimos testigos. No, no, no. No, pero si apenas me metí. Pero si apenas me metí. Pero si apenas me metí. pero si apenas me metí José Barragán mete el 4-3 bueno pero tampoco fue tan grave 4-3 está bien porque el partido literalmente ya se va a acabar así que saco y se acabó final final de una más vuelve boca la victoria señores lo importante es eso 32 punticos a ver que tal le fue a Cúcuta Cúcuta ganó, Fortaleza ganó Llaneros ganó tendremos que ir a quitarles puntos a Llaneros y a Cúcuta porque Fortaleza ya nos quitó la virginidad siguiente partido Real Cundinamarca ¿de qué va Real Cundinamarca? no marcaba 14 yo creo que esto lo podemos simular bueno votación en el chat simulación rápida contra Real Soacha ¿sí o no? la gente dice que sí uy dios mío muchachos ¿se imaginan que lleguemos a perder? no más graterolchitos el graterol se va del equipo en la próxima temporada confíe dicen acá muchachos es imposible que perdamos contra Real Soacha 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Uy! y apretado 2, 1 apretado 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 ¡qué oso! ¿cómo es que no le goleamos? ¿cómo es que no goleamos? y ganamos con un gol al 79 o sea me siento feliz porque ganamos pero qué tristeza ganar por tan poco contra un equipo que estaba a 14 pero bueno ahí nos ahorramos un tiempito y con esto le vamos a avanzar llegamos a día de entrenamiento quiero ver los puestos a ver fortaleza ganó y Cúcuta perdió noticia Cúcuta perdió ¡ah! marica no han jugado ¡ah! yo me estaba ilusionando cucho ¡epa! nos traen estos 3 colombianos y nos dicen que si queremos contratar a alguno de ellos este no me gusta Santi Corona ¡oy! Santi metro ochenta y uno y Luis Soria ¡ay! ¿qué te digo yo mi hermano? pues no la verdad no puede chazar listo oferta de transferencia por John Pájaro empezó a llover el billete por nuestro ídolo John Pájaro ya me están ofreciendo novecientos cincuenta mil y puedo sacar hasta un millón cuatrocientos y por Kundumi mi defensa hay una oferta por dos millones y por pájaro oferta de un millón y le puedo sacar millón quinientos y a Kundumi dos quinientos y son los únicos dos canteranos que me quedan de boca del boca real son los únicos dos que me quedan del equipo venderlos literalmente es acabar con todo el tema boca juniors y que todos sean extranjeros bueno extranjeros no de otros equipos a ver vamos a ver qué tal le fue el Cúcuta ganó no marica no 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 el ascenso está prácticamente imposible tengo que de verdad esperar un puro chiripazo yo meterle y meterle y esperar un chiripazo que alguno por ahí pifee pero no no lo veo posible siguiente partido es contra Atlético opa el clásico interés por José Preciado atención José Preciado MC de 61 de media me están ofreciendo medio millón la verdad es que Kondumi me parece que es un gran delantero con defensor con 70 de media y 22 años sinceramente rechazo la propuesta de Leibar Pájaro por el momento no me interesa y sé que se va a cotizar más porque va a empezar a hacer muchos goles y tal vez a final de año si lo podamos vender por mucha más plata porque tiene 19 años apenas así que rechazar oferta pero por Preciado la verdad es que la oferta del termidense no me parece mala voy a pedir 800 mil dólares a ver muchachos del termidense termidense que país es alguien sabe voy a pedir 890 y cláusula de venta y yo creo que una cláusula de 5 será que acepta a ver 890 mil por Preciado me ofrecieron 590 y yo digo que tengo solamente upa 710 mil 710 mil hombre si pueden ofrecer 710 mil es porque pueden ofrecer 750 mil a ver vamos ahí está señores firmamos apreciado con el termidense un canterano que tampoco utilizaba bueno 750 está bien la verdad ni siquiera estaba en la banca así que venderlo por 750 me parece una gran gran venta ha llegado el día la hora y el lugar hoy no es cualquier día hoy es el clásico de Cali contra Atlético FC hemos jugado solamente un clásico desde que yo llegué a Boca y lo ganamos lo ganamos ahora nos toca de visitante bueno estamos en el mismo estadio pero jugamos de visitante cambiaremos el uniforme somos visitantes así que vamos con el amarillo y este partido se lo va a jugar me dicen acá que lo simule pero no el clásico clásico es ganarles y lo quiero demostrar con mis propias manos clásico es ganarles señores los clásicos no se juegan los clásicos se ganan Colombia clásico de la B Boca uy vean eso le hacen se parecen a mi clásico real en la vida real le hacen tifo a cualquiera increíble señores y señores se viene el clásico Boca Atlético no he perdido de que soy entrenador de Boca no he perdido un clásico y de una vez les aviso que esta no va a ser la primera vez Atlético prepárate prepara esa cola que me los voy a coger les voy a pegar un baile mórbido un baile mórbido es lo que se viene muchachos 3, 2, 1 señores dale Boca uy uy que pasa bien excelente como toca este equipo marica es increíble es increíble vamos bien muchachos bien como toca este Boca que golazo que golazo que golazo que golazo al ángulo al ángulo al ángulo carajo vean eso vean eso pique ay saque la papá saque la papá vean eso vean eso bien hecho de 1 a 0 carajo el verdadero grande aquí está el verdadero grande clásico clásico es ganarles muchachos vamos dale Boca dale Boca no falles a tu hinchada opa opa tranquilos tranquilos bien ahí está el gran Kundumi con razón ofrecen tanta plata por él está habilitado tranquilo Kubli vas a tener tu oportunidad de meter tu gol dale dale Boca dale Boca para la próxima tocamos por la banda excelente arriba con pájaro pájaro engancha y pega bueno 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 más duro para la próxima pájaro más duro para la próxima uy uy que mal pase uy que mal pase vamos Roa Dios que malo es Roa es el primer jugador que se va del equipo es Roa vámonos por esta no uy uy ese lagazo que alguien vio ese lagazo alguien vio ese lagazo alguien vio ese lagazo solamente lo vi yo Dios mío Dios mío juego no me vas a empezar a asustar pues de que va a empezar a tener fallas no la rechimbada madre tanto que invertí en este juego para que me empiece a generar problemas no 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 uy 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 portero 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 que hace graterol que hace graterol donde Camilo Hacienda Boca lo publica en el próximo noticiero si creo fuera nada dale Boca dale Boca bien bien vámonos 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 al hueco quien va al hueco uy excelente recuperación ahí a eso no es falta a ver pues cada vez te quiero más dale 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 Boca vamos a ganar excelente despeje excelente excelente uff dios como defiende este Boca es increíble bien Graterol vámonos 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 pájaro solo solo pájaro solo pájaro aguántala bien 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 por toda la banda las entramos tiro esquina tiro esquina tiro esquina tiro esquina vamos Boca dale Boca excelente centro cabezazo este sentimiento fue creciendo eres mi vida que pase Sote chao chao ídolos ídolos cómo juegas de Boca te amo Boca te amo Boca uff cómo dejamos esa cancha están todos calladitos mandamos a callar a todos esos puelerinos del Atlético uff uff que pase Sote que recuperación de Pizzotti que recuperación de Pizzotti que primer tiempo que primer tiempo que me dan hasta escalofríos en los espeluzlos que bien que buen primer tiempo que buen primer tiempo vamos equipo vamos vamos segundo tiempo clásico 2 a 0 ganándole al Atlético de lo de visitante estamos hoy bien colíbali uff que sombrerito me hizo dios mío grande Eduardo dice que ya subió la cuenta de Instagram de Boca MD los resultados del partido que bueno descuenta Boca Atlético uy adelantadísimo pero adelantadísimo adelantadísimo estaba el pana excelente pase la devolvemos la centra no excelente recuperación pase al hueco pase al hueco excelente jala y engancha excelente recuperación si señor si señor si señor al hueco si si crúsela crúsela y engancha y pégale vamos como juega este Boca como juega este Boca como juega este Boca es increíble Colombia no 3-1 3-1 el clásico a favor de Boca se nos complicaba un poquito con el con el descuento de los muchachos pero nada uff uff que recuperaciones uff uff que pase tan horrible que pase que queremos el cuarto clásico escogerlos clásico escogerlos uy pero no hay nadie arriba uff que pase para la baja de pecho uff uff que enganche hay que pegarle como un hombre pizarro bien pizarro tienes una oportunidad más demuestra que eres hombre demuestra que eres uff bien bien recuperado ahí bien recuperado cabeza hacia atrás se va por toda la banda uff más solo que mi prima oh pase pégale no marica no le pego nadie uff uff que amarre uff que amarre ay que oliva ahí pégale más duro uy 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 que mal despeje oh pero pégale bien que pasa pero que no le están pegando bien y cuantas oportunidades hemos desperdiciado uy 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 atajadón de graterol atajadón de graterol pizote que me pide cambio por cabarcas mozorongo se llama el delantero del atlético mozorongo vea pues excelente excelente koulibaly como uff 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 koulibaly uff koulibaly uff koulibaly uff bueno koulibaly que uff atajadón de graterol salimos por toda la banda quedan 10 minutos bien vámonos al hueco excelente pase bien solo solo pégale maldito no no marica no lo puedo creer creo que me anticipé creo que no voy a haber pegado desde ahí uy marica casi lo fracturo casi lo fractura ese mano Uy, eso es falta Y es roja Sí señor, sí señor Se puso caliente el partido Grande cuerpo, bienvenido A todos los que están ahí llegando Están pasándose por el canal Muchas gracias No olviden seguirme Si no me siguen, es gratis Oh, lo que se comió mi primo Entra Mahak Grande Mahak, ídolo Tiene más fuerza un niño en Aguajira Sí creo Tiene más fuerza Lucho 10 Tranquilos que ahí la recuperamos Salimos jugando por toda la banda Sí, excelente No está adelantado Bueno, vamos a hacer todos los cambios respectivos Igual, yo creo que ya el clásico Se revalida Que Boca no tiene clásico Simplemente tiene un derby Porque clásico Clásico, clásico Esto no es clásico Derby Simplemente tenemos un derby Oh, graterol 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 Así son los de Atlético Cagones Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Sí, Cucuta gana No, Cucuta empató Cucuta empató Cucuta empató, sí señor Cucuta empató y Fortaleza no ha jugado Cucuta empató y Fortaleza no ha jugado Ok, 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 ok Llaneros ganó, nos sigue sacando 3 puntos Nuestro siguiente partido es contra Leones Llaneros contra Quindío, Cucuta contra Cartagena Y Fortaleza contra Atlético Bueno, está más ganado ese partido Pero seguimos ahí pegaditos Tenemos que esperar una pinchada de Llaneros Y lo empatamos Pero la de Fortaleza y la de Cucuta la veo muy complicada Tal vez empates, tal vez empates sí Pero, y esta fecha, en esta fecha Llaneros va contra Quindío Ojalá que Quindío logre hacer algo Cucuta contra Cartagena Nosotros contra Leones y Fortaleza contra Atlético Hombre, le tengo fe a Real Cartagena y a Quindío De que al menos le sacan un empate ¿Cuántos partidos faltan? A ver, si somos 16 equipos Son 30 partidos, faltan 10 Faltan 10 partidos, por Dios mío 10 partidos Tranquilamente yo puedo sumar 30 puntos No hay lío Pero el problema es que Fortaleza, Llaneros y Cucuta También lo sumen Tenemos que esperar una pinchada Dios mío, por favor Cartagena y Quindío Sáquenle al menos el empate a Llaneros y a Fortaleza Digo, y a Cucuta Avanzamos y llegamos a nuestro partido contra Leones A ver A ver, clasificaciones Llaneros empató Llaneros empató Llaneros empató Llaneros empató Llaneros empató Llaneros empató Llaneros empató, chat Llaneros empató Llaneros empató Llaneros empató contra Quindío 0 a 0 Perdón, no, no, no ha jugado Perdón, no ha jugado Cucuta, Cartagena Acá, esos tres partidos que están ahí abajo son claves Cucuta, Cartagena Leones, Bogotá Boca Juniors Y Fortaleza Atlético Pero bueno, Llaneros empató Así que tenemos bendiciones Vamos, Cartagena Y vamos, Atlético No, hacerle fuerza a mi clásico rival Qué oso Pero es lo que hay Bueno, nada Vamos por este partidazo, señores No lo quería jugar Pero Si hago un gol en los primeros 20 minutos Lo simulo Uy, pero se vale tener compañía, muchachos Ay, la que me comí Señores, estamos en Itaúi Estadio Metropolitano, Itaúi Boca No sé por qué tengo la Bogotá en la boca ahí Bogotá, Bogotá, Bogotá Nuestra voz la repite en los siglos Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe Pégale, pégale, pégale Uf, atajadón Atajadón Eso no es penalti Ah, me pareció Me pareció penalti Pero no, no era Tranquilos Toque, toque por la banda Toque, toque al centro Toque, toque al hueco Uf, atajadón otra vez Atajadón otra vez Opa Tranquilo, la bajamos ahí Lo ponemos por toda la banda Se mete Uy, uy, casito, casito Bien, recuperado Pégale pájaro Ay, me la quito Se le va Bien, bien, bien Minuto 13 Pensé que iba a ser un gol en los primeros 10 minutos No se me dio Uf, qué gran recuperada de roja Vamos, carajo Vamos Excelente recuperada Vamos Uf Pero como recuperamos por esa banda Uy, la dejamos morir ahí feo Bien, ahí está Graterol Ahí está mi mejor amigo Más conocido como Graterol Descendencia británica Graterol Excelente La tocamos al centro Sí 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 Excelente recuperada Uf, casito Tranquilos que ahí está Graterol Ahí está Graterol ¿Dónde está Graterol? Bien, Piciotti Excelente Salimos por la banda Excelente Pase Nos vamos Centramos Y chao No te creo Uy, uy Ojo, ojo, ojo Bien, Graterol Uy, qué mal pase Uf Señores, leones me tiene encerrado Leones me tiene asustadita Pero imposible pues Que no le pueda marcar Y un berraco gol A estos manes Posible pues Pégale pájaro No, lo puedo creer Excelente Está adelantado Está adelantado Pero bueno No lo pitaron Aquí nunca me pitan un fuera de lugar a mí O sea A favor mío No, no te trabes No, no te trabes No te trabes juego Dios, qué le está pasando al juego hoy Tengo miedo Tengo miedo al juego No sé por qué le dio por trabarse hoy Se ve que utilizaba mucho el computador Uf Bien pájaro Enganchamos Enganchamos Bien, venga Sí Devuélvela Chao, para la casa ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, bien Marica Por fin Bien Bien, señores Llegó el primero Uf Dios Uy, qué estresada Me pegué con leones Con leones Qué oso Cómo va a estresar con leones Muchachos Ea de María Purísimo Al último minuto Del primer tiempo Empata leones Ay, no te creo Buena crack Bueno, pero Cúcuta está empatando con Real Santander Por lo que vi Cúcuta está empatando con Real Santander Así que estamos bien Estamos bien Cúcuta está empatando con Real Santander No, con Real Santander No, no jugaba con Cartagena Me pareció ver a Cúcuta Algunos se dió cuenta de qué equipo era No me di cuenta Yo vi el escudo del Cúcuta Pero decía Real Santander Una vaina así Excelente Vamos Pa la casa Pa la casita Bueno, ya, ya No celebre mucho Que toca seguir Toca ganar este partido Y esperar a que Pierda O empate El Cúcuta Y Fortaleza Afortunadamente Quindío nos ayuda a sacar un empate Un empate a Llaneros Eso es bueno Pero pues no es el único resultado Que necesitamos Ufa, atajador Bien, bien Vamos equipo Vámonos Que mal pase Que mal pase Ahí Uy, piscioti Uy, piscioti Que no se arroja Uy, piscioti Que no se arroja Por favor Bien, bien Bien Está bien Era Cortamos un avance prometedor La verdad Qué hace Este man pegándole De ahí Es un payaso Es un ridículo Vamos muchachos Aguantemos el 2 a 1 Y pidiámosle A la virgencita Que el Cúcuta Pierda o empate Pégale pájaro Desde ahí Uy Último recurso Fue eso Afortunadamente La virgencita No lo hubiera sido Si no lo hubiera sacado Roja Uf, 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 uf Eso no es falta Juez Ah, bueno Uy, marica Solísimo Graterol Grategot Grategot Pero ayúdenle A Graterol Muchachos Ayúdenle A Graterol Uf, Grategot 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 Uf, que pase Sote Devuélvela Tranquilos Vámonos Vámonos Excelente pájaro Bien pájaro Tuya Uy, que quisiste hacer Que quisiste hacer Ey, descarado Descarado La quiso picar Uy, Pizioti Mi mejor amigo Pizioti Casi la mete Ay, Dios Cómo le pega Al fantasma Al pájaro Uy, solo 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 Pájaro Pero Pégale Bien Perro Perro ¿Qué le está pasando A pájaro? Otra vez está bajando De nivel Otra vez Ya lo veo Bajando de nivel Al pobre pájaro No lo puedo creer Lo que le pegó Coulibaly Increíble Lo importante Es ganar Pues Obviamente Lo importante Es ganar Pero Puedo asegurar La victoria Metiendo Muchos goles Estos mares No quieren Meter goles Uf Uf Chao Si no la mete Pájaro Es gay Ahí está Enfragurado Bueno Sale Coulibaly Entra Centurión Excelente Recuperación Vámonos Centurión Por toda la banda Recuerda Que tú eres Crack Recuerda Que tú eres Crack Recuérdalo Bueno Se lo olvidó Uy Uy Crack 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 No Marica ¿Cómo puedo estar Sufriendo Con Leones De Itagüí Y Taires Sufriendo con leones de Itagües Que es para ponerse a llorar Acábelo juez ladrón Acábelo Espere no lo acabe No lo acabe todavía No lo acabe todavía No lo acabe juez No lo acabe Acábelo Acábelo No lo acabe No lo acabe No lo acabe No lo acabe Porque viene el tercero Gol Wow Increíble Al último minuto Al último minuto Al último minuto Como lo gritaron los jugadores Vieron esa celebración Vieron esa celebración señores Reanuda y se acaba Reanuda Uy casi que no Vamos Vamos Uy que golazo al último minuto Cucho señores Tres a uno contra Leones No lo pensaba jugar Pensaba simularlo Pero San Joel Graterol San Joel Graterol Salvó el partido Por favor Cúcuta Por favor Cúcuta Por favor Cúcuta No ha jugado fortaleza No ha jugado fortaleza Contra Atlético Pero desafortunadamente Cúcuta sí ganó Nosotros también Con el empate de llaneros Ya le quedamos A un puntico de llaneros Así que ya estamos ahí Peleando el tercer lugar Cuál es el siguiente partido de llaneros Es contra Real Cartagena De visitante Ojalá que pierda Y ahí ya nos quedamos Con el tercer lugar Pero Uf Cúcuta Está mal Cuántos partidos Son 30 Son 30 partidos Vamos 21 Vamos a ver Cómo le fue a fortaleza Perdió 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 Fortaleza No lo creo No lo creo No lo creo Perdió contra Atlético Uy qué gozo Uy cómo te va a ganar Atlético Cómo te va a ganar Atlético Son muy pequeños Los de fortaleza Enanitos Cómo te va a ganar Atlético El local Atletico Mis hermanos caleños Muchas gracias Gracias mis hermanos caleños Le ganaron a fortaleza señores Y ahora sí se pone interesante la cosa Cúcuta 52 Porque ya jugó su partido Y por lo que veo lo ganó Cúcuta ya jugó su partido Y le ganó a Orzomarzo Llegó a 52 puntos La verdad está ya muy lejos Tal vez se las en su directo Pues yo creo que lo podemos ir descartando Pero la promoción está cerca ¿Por qué? Porque fortaleza acaba de perder su partido Quedó con 45 Llaneros con 42 Y boca con 41 Si Llaneros llega a pifiar contra Cartagena En el próximo partido Si le ganamos a Cortulúa Llegamos a 44 Si Llaneros no le gana a Cartagena Queda con 43 O con 42 Y lo pasamos Y si fortaleza no puede con Tigres Que yo creo que sí Porque Tigres es último Antepenúltimo Pero si fortaleza no le llegase a ganar Quedamos a un punto O dos puntos de fortaleza Por el puesto del promedio A falta de 8 partidos Me parece que sería De verdad algo muy muy bueno Para este renacer de boca En el modo carrera Señores se nos dieron Dos resultados muy buenos Llaneros empató un partido Y fortaleza No Tres Llaneros empató un partido Cucután empató un partido Y fortaleza perdió un partido Y nosotros Todos los partidos Los hemos ganado Así que se nos están dando Los resultados Siguiente capítulo Contra Cortulúa Seguramente vamos a ganar Confiemos que así sea Confiemos que Tigres Le saque puntos a fortaleza Y que Cartagena Le saque Y que Cartagena Le saque puntos A Llaneros Y la posibilidad Del ascenso directo O de la promoción Ahora sí Se va a volver real Señores Volvió Boca Volvió Camilo Volvió el equipo De Uber Boder Mejorados Y vamos por el ascenso